Primero que todo, deseo que nuestro Dios glorioso les bendiga en este día. A todos mis hermanos que se han conectado en este momento, también les mando saludos personales del ministerio. Así que recibí de llevar el avivamento a todo el mundo un poquito más o menos como 45 años, hermanos, atrás. Quiero con todo mi corazón pedir a todos mis oyentes que se conecten con todas sus amistades, familiares, compañeros, congregacionales también. Para que nos gocemos con la palabra que el Dios Todopoderoso me sembró en mi alma. Para compartir con todos ustedes, más que todo por la situación mundial en la que estamos trabajando en estos momentos, en estos días. Siento saludar a toda la familia de Misión Divina Central de Blasville, Texas, en Estados Unidos. Y a toda la familia de la Asociación Evangelística de Misión Divina en todas partes del mundo. En los lugares donde el Señor nos ha llevado, se han levantado algunas misiones y también se han unido muchos ministerios. Por ejemplo, en las Filipinas se unieron 97 iglesias bajo mi cobertura apostólica. Saludamos también a todos nuestros pastores de las Misiones Divinas que nos están escuchando, esperando que estén bien de salud. Y que sus iglesias que Dios ha puesto en sus manos estén siendo bendecidas con el crecimiento debido bajo la mano poderosa, gloriosa de nuestro Dios Todopoderoso. También quiero saludar a todos los compañeros ministros de toda la región del Valle de Texas y del Norte de México. Hasta donde llegue esta poderosa señal de Internet, esperando que estén en buena salud, en unión con todas sus congregaciones. Mis hermanos, creemos firmemente que nadie puede negar si vivimos alertas de todo y tenemos algo de conocimiento profético. Hay que ver que las señales de principio de dolores que marca lo que es la enseñanza escatológica, al parecer están sucediendo ya alrededor del mundo. Según lo estamos presenciando en las redes sociales. Por eso creo que el mensaje más necesario y poderoso de Dios que estamos dando desde hace 45 años a través del mundo, ahora está siendo declarado por los profetas más acreditados. Y este mensaje es avivamiento, avivamiento y avivamiento. Amén. Por eso quiero enseñar un poquito en que sea sobre el libro de revelación. Primer capítulo, rápidamente, ¿no? Y voy a enseñar mucho, mucho más escatología. Pónganse listos, ¿no? Sí, he titulado esta enseñanza o este mensaje, Yo, Juan. ¿Sí? Yo, Juan. Y la enseñanza está centrada en el libro Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9 al 11 y versículo 18. El versículo 9 dice, Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El 10 dice, Y a Teatira, y a Sardis, y a Filadelfia y a la odisea también. El 18 dice, más adelante, soy el que vivo, he sido muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Luego dice, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Tremendo, ¿verdad? Muy poderoso esto, hermano. A mí me huele a la cabeza, hermano. Dónde está el Señor. Tengo 45 años de vivir a Dios, 45 años de estudiar la palabra, aunque soy un, me dicen doctor genuado, pero soy un enfermero nomás. Doctor en teología, lo que tú quieras. Y es muy difícil comprender todo esto escatológico, profético. Dónde está el Señor. Por eso, yo creo firmemente que la iglesia del Señor, la iglesia universal del Señor Jesucristo, debe de tener máxima hambre escritural, sobre todo un profundo entendimiento hasta donde sea posible que nos revele el Señor, ¿no? Gloria al Señor, mire, mientras que el libro de Apocalipsis es un libro de profecía que se extiende hasta la eternidad, es también un libro muy personal. Eso es lo que me gustó mucho en ese estudio. Juan, dijo, Juan, ya nos ha dado un breve vistazo de lo que podemos esperar a medida que avanzamos en este gran libro de Apocalipsis. ¿Qué viene siendo revelación, no? Juan, ahora, comienza a registrar los eventos y circunstancias detrás de cómo obtuvo la revelación. En estos versículos se nos da una idea del apóstol Juan y de lo que estaba pasando cuando el Señor vino a él con esta visión, ¿sí? Muy bien. Entonces, de forma introductoria, hay que entender que si en el libro de Apocalipsis es un libro de profecía que se extiende hasta la eternidad, es también un libro muy personal. Juan ya nos ha dado un breve vistazo de lo que podemos esperar a medida que avanzamos en este gran libro. Y la gente le tiene miedo a esto. Cuando tú dices Apocalipsis, yo, ¡ay! Ni lo quieren leer. Y se están perdiendo las más grandes bendiciones, hermano. Siempre se ha dicho, ¿verdad?, que cuando un familiar está por morir, lo que más cuenta son las últimas palabras que da. Entonces, el Señor, estas son las palabras que da ya cuando se fue. Imagínense, la gente tiene miedo a escuchar esto. ¡Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios para siempre. Ahora, comienza a registrar Juan los eventos y circunstancias detrás de cómo obtuvo la revelación. En estos versículos se nos da una idea del apóstol Juan y de lo que estaba pasando cuando el Señor vino a él con esta visión. Al ver estos versículos, juntos, hoy, este día, quiero que tengas este pensamiento en mente, mi hermano. Las personas son importantes para Dios. Este libro trata de profecías complejas, juicios asombrosos y verdades profundísimas. Sin embargo, Dios todavía se toma el tiempo para dar un vistazo a Juan. Así que, por unos minutos, Juan, toma el centro de atención en el libro de Apocalipsis. Examinemos juntos ahora, los invito, estos versículos durante unos minutos, aunque sea hoy. Yo quiero enseñar sobre el pensamiento este. Yo, Juan. Al hacerlo, quiero que veas algunas de las facetas que este pasaje revela con respecto a Juan. ¿Sí? En primer lugar, Juan se dice así mismo como testigo. Juan es el testigo. Este primer versículo en la Biblia nos dice mucho sobre el autor de este libro. De hecho, este versículo responde a tres grandes preguntas concernientes al apóstol Juan. ¿Ok? Examinemos las respuestas a estas preguntas. ¿Quieren? Ahí voy. ¿Listo? Escriba también. No más así. Si queremos saber algo acerca del hombre que escribió este libro, este versículo nos da una idea preciosa de quién era Juan. En primer lugar, Juan era un santo. Este Juan no es otro que el gran apóstol mismo, Juan. Juan había dejado del negocio de pesca de su padre para seguir a Jesús cuando era apenas un adolescente. Haciéndolo, dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 21 y 22. Mateo 4, versículo 21 y 22, dice. Juan había seguido a Jesús a lo largo de los años de su ministro. Juan estaba allí en el monte de Ramón cuando Jesús fue transfigurado. ¿Se acuerdan? Allá en Mateo 17, ¿verdad? 17, 1, que dice. Y después de seis días, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte. ¿Está fijando? Pero él estaba allí también cuando Jesús resucitó a la hija de Cairo de entre los muertos. Eso lo podemos ver en el San Mateo, capítulo 5, versículo 37, hermano. Y no permitió, fíjense bien, no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Está fijando? Ahora, Juan estaba tan cerca de Jesús que literalmente puso en una ocasión, cuando estaban celebrando la Santa Cena, puso su cabeza sobre el pecho del Señor en la última cena. Lo mismo, el mismo Juan lo escribe en Juan, capítulo 13, versículo 23. Dice, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, que es Juan, estaba recostado en el seno de Jesús. Tremendo, ¿no? Tremendo. Esto me dice a mí, y esto se los doy a ustedes nada más, gratis, ¿ok? Mientras más te recuestes en el seno de Jesús, mientras más clames a Él, mientras más te doblegues a Él, mientras más seas reverente, mientras más tengas reverencia, ¿sí? Mientras más te entregues a Él, más sabrás secretos de Jesús. También Él estaba allí cuando Jesús fue arrestado, en el capítulo de Juan, capítulo 18, versículo 1, que dice, dice, como Jesús hubo dicho estas cosas, salióse con sus discípulos tras el arroyo del Cedrón, donde estaba un huerto, en el cual Jesús y sus discípulos, también estaba Juan allí. Él estaba allí cuando Jesús fue juzgado ante el sumo sacerdote. Sí, también lo escribe el mismo Juan, capítulo 18, versículo 16, dice, más Pedro estaba afuera a la puerta y salió a aquel discípulo que era conocido del pontífice y habló a la portera y metió dentro a Pedro. ¿Me está fijando? Ahora, todo esto nos habla algo glorioso, hermano, ¿no es de qué? Hay que saber entenderlo, ¿sí? Él estaba allí también cuando Jesús murió en la cruz. Allí estaba Juan, en San Juan 19, 26, hermano, dice, y como vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, ¿quién era? Juan, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he allí tu hijo. Juan fue el destinatario de algunas de las últimas palabras de Jesús cuando Jesús murió en la cruz, hermano. Juan, se le dio, se le dio el cuidado de María, la madre de Jesús, la madre del Señor. Juan 19, 25, 27, dice, y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena, ¿sí? Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, Juan, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he allí tu hijo. ¡Aleluya, gloria! Y después dice al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió consigo a María. Juan, estaba allí también, en la tumba vacía. Fue uno de los primeros en creer en todo eso. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 8, nos lo dice claramente el apóstol, dice, y entonces entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Era Juan. A Juan se le conocía siempre como el discípulo amado. Amén.